Bueno, vamos a Estados Unidos. Elecciones en Estados Unidos. ¿Qué pasará? De lo que pasa ahí va a depender de lo que pase en el resto del mundo y especialmente en esa guerra cultural que se tiene contra el marxismo. Dice la noticia que Donald Trump advierte, si no gano estas elecciones no creo que haya otras en este país. Atención, palabras que tienen, digamos, un sonido grueso, pero que tienen un significado. Tenemos al otro lado de Sky al señor Hugo Hacha. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas al presidente. Siempre es un verdadero placer. Don Hugo, lógicamente cualquiera que lea estas declaraciones así a lo bruto parecen unas declaraciones poco comprometidas con la libertad y la democracia, pero tiene un trasfondo político porque lo que está diciendo Donald Trump básicamente es que Estados Unidos está al borde de una dictadura encubierta. Si no hay la posibilidad de una victoria del Partido Republicano. Bueno, dos aspectos, querido amigo, que creo que son menester mencionar. La posibilidad de la pérdida de aspectos esenciales de la democracia en los Estados Unidos es real. Es real a partir de señales preocupantes que se vienen evidenciando. El uso y empleo de agencias federales para la persecución de adversarios, la penetración de un fuerte contenido ideológico dentro de diversos gestamentos del Poder Judicial, la radicalización del discurso en lo político, el predominio de una tendencia en los medios, sobre todo tradicionales de comunicación. Eso es indiscutible. Pero aquí yo quiero alertar a tu audiencia de que una buena parte de lo que se vehicula de las expresiones del hoy día candidato y expresidente Donald Trump hay que tomarlos con un grano de sal. Se tiende a exagerar su contenido para dar la impresión de que está entrando en una lógica cuasi apocalíptica. Te doy un ejemplo. Querido Jesús, cuando el señor Trump se refirió al tema de la cuestión de las montadoras de vehículos y usó la expresión de que habría un baño de sangre, se estaba refiriendo al término desde el punto de vista de la pérdida de un mercado laboral y la posible debacle de una industria esencial para el interés estratégico de los Estados Unidos. El término tal vez no fue el más afortunado, pero se le quiso dar la impresión en la media de que poco más o menos el candidato del Partido Republicano, de que eso, bueno, aunque falta oficializarlo, es un hecho, estuviera convocando una especie de guerra civil. ¿No es cierto? Cuando él habla de que no habrán otras elecciones, también hay que entender el contexto de lo que está diciendo, porque se refiere a que no habrán otras elecciones de naturaleza democrática abierta, plural y con respeto a los derechos civiles y políticos de aquellos que disientan con la línea de la actual administración. Yo creo que es menester comprender esto para entender también cómo se está queriendo condicionar el escenario electoral y de crítica en los Estados Unidos. ¿Cree usted que el Estado Profundo va a dejar, si Trump gana las elecciones, le va a dejar gobernar, como pasó ya en el 2020? Esa es una pregunta, para mí, sencilla de contestar. La respuesta es no. La respuesta es no porque usted vio lo que pasó. Podemos mencionar el dossier de Steele, que resultó una falsedad absoluta, la cuestión de la trama rusa. Bueno, una pila de situaciones que hicieron, vamos a decir, tambalear la efectividad de lo que pudo haber sido su administración. Aún así, y lo digo desde la independencia de criterios que usted sabe, me acompaña, el resultado per se fue bueno desde el punto de vista de la economía, del bienestar, y hay que decirlo también desde la pluralidad que ha sido afectada de manera severa en esta última administración. Pero yo creo que la diferencia la ha dicho el propio Trump en entrevistas donde no se lo ha evitado. Él dijo, y lo cito porque es algo que viene en los tiempos de Reagan, personal is policy. Y él ha aceptado que no tuvo el acompañamiento necesario, tal vez porque no venía de ese Estado Profundo, inclusive dentro del propio Partido Republicano, y demoró en estructurar un equipo. Me parece que hoy un eventual presidente Trump ya vendría con esa experiencia a implementar directamente su visión y su política y no desperdiciaría, lo que fue un hecho en la anterior administración del señor Trump, la mitad de su periodo en comprender la maraña de la burocracia y los intereses políticos del establishment norteamericano. Le voy a leer una última noticia que dice que Trump ha amenazado al príncipe Harris con retirarle el visado y defiende a que Middleton dice que todo el mundo se retoca. Al parecer le ha amenazado porque mintió a la hora de pedir permiso de residencia en el sentido de que no había consumido drogas. Pues vea, mire, hoy estoy seguro que usted lo sabe, la prensa norteamericana, el mainstream, trató de hacer ver que la iniciativa del gobernador Abbott en el estado de Texas con respecto a aplicar la ley con relación a la migración ilegal no iba a pasar ni pasaría nunca y había sido suspendida indefinidamente. El día anterior, dos días atrás, yo le decía a un colega, es imposible aceptar que un medio de comunicación masivo tenga la irresponsabilidad de decir una cosa de esta naturaleza cuando toda medida judicial, a menos que tenga una situación de cosa juzgada, siempre puede tener una apelación. ¿Y qué sucedió, querido Jesús, de que la Corte Suprema ha permitido la aplicación de esa ley? ¿Qué tiene que ver en relación a lo manifestado por el presidente Trump? Gana titulares porque se refiere al príncipe Harris, pero la pregunta fue con respecto a la aplicación estricta de la ley y los parámetros federales y se eligió el tema del príncipe Harris como una cuestión de ejemplo por su condición de política pública y de alto perfil. Pero ese criterio que debe aplicarse a todo ciudadano extranjero que entra para solicitar una residencia legal en los Estados Unidos bajo cualquiera de las categorías aceptadas en la legislación y en la ley migratoria no debería sorprender a nadie. Sea quien sea, se supone que este es el país donde el imperio de la ley reina. Pues de nuevo, Bacha, como siempre, un placer tenerle aquí en América, director. Recibo un gran abrazo. Igualmente, siempre un placer, querido Jesús.